Aplausos Si, a ver, cuando lo voy a ir por él No sé Pero ahora es teatro Tiene que oírse Lo que él tuvo, dice No puede caer en el tono Intimista, naturalista Eso se llama naturalista En televisión o en cine tú no puede hacer Pero el teatro no Cada año el grupo tiene una característica Distinta. El primer año eran niños Que nosotros decíamos niños Ilustres que aparecieron solos que era el niño que tenía hasta problemas de defección escolar, problemas de padres con alcoholismo, o sea, no era un grupo como el que tenemos ahora, pero sí es un trabajo tan nuevo con el grupo que entonces ya los padres eran los que me traían a los niños, y cada vez me iba variando, y cada vez el grupo es más, es heterogéneo, pero ya con más seriedad. Por fin, el niño que viene, no se le hace una prueba de actitud, ¿qué se le hace con todo? Todo, cualquiera viene, y ahí hace su ejercicio, más brillante o menos brillante, pero bueno, cada cual tiene más posibilidades para que se le doy, pero es para aquellos que utilicen ese tiempo libre en una cosa que les va a servir, pero bueno, como ustedes lo han dicho, que es la cosa de la concentración lo va a servir, y la concentración sirve para toda la actividad de la vida. Bueno, yo llevo, yo entré aquí con nueve años, y desde que entré me gustó, y el primer día que entré yo quería hacerlo, pero tenía miedo de que me sentí mal, y después fui acostumbrando a mí. Bueno, yo entré este año, y para mí fue, bueno, me gustó, por eso me quedé aquí, porque yo quiero ser, que de cuando sea grande, entonces por eso me encontré aquí. Bueno, yo quiero ser, ya sé, ya, ya está, ya, ya está. Bueno, yo llamo abajo por cuál se nos botó la jornada. O sea que no es un grupo que tú digas, bueno, se presentaron 50 niños, una convocatoria, mira, yo estoy haciendo, que tienen una posibilidad familiar, voy a montar. Aquí se hacen, como ya digo, se han hecho montajes, y se han hecho montajes un poquito ya más fuertes, como la sabría del secreto bien guardado de la zona, de que tenemos un buen trabajo, y otras cosas se han hecho. Pero a veces no es el propósito del grupo, no es el propósito de estar de montaje para presentar aquí. Porque ya cuando nosotros, cuando se empezaron a montar cosas a peligro, de la cosa del medio ambiente, de barriquear, del sindicato de los transportistas, no sé qué cosas, ya no, tú vas cogiendo tu perfil, ya los niños, entonces, no, no se habla con la escuela para que ellos bailen, cortamos, esto no es para, un grupo para actividades, esto es un grupo para, si hacen ejercicio aquí, si hacen pequeños montajes, si hacen pequeñas cositas de escena, para ellos mismos aquí, para que utilicen las clases que se le dan de posible. Entonces una cosa, que ellos siempre son los críticos de ellos, en cada ejercicio de actuación, los primeros que hablan de ellos, y yo tuve que enseñar, levanta la mano, tú a ver qué he visto, para que ellos sepan apreciar, para que sepan apreciar una actuación, sepan valorar eso. A ver, diga... A ver, diga... A ver, diga... A ver, diga... ¿Para qué? No, pero... ¿Estás chiquita o no? Sí, pues, es chiquita, pero tienes que aprender a concentrarse, te ríes porque no te concentro lo suficiente, cuando te concentras en ti misma, te te olvidan todos los demás. Que más, ¿verdad? Los niños del taller del teatro tienen prestigio dentro de la comunidad, o sea, son niños... Además, aunque el objetivo nuestro no es ese, muchos niños del taller del teatro han actuado en aventuras, en novelas, en cuentas, en exportar la televisión, bueno, del 96 para acá, han trabajado en todo ese uno de los equipos, ¿no? Si hay un casting y dan, y los escogen, perfecto. Entonces ya, hasta mucho tiempo, las revistas no se mandan, no se han cogido un casting, pero tienen que una televisión, no se han tomado para el taller, para que se lo vayamos formando. Yo vengo porque mi mamá me dice... yo le dije que sí, y me apunté. Río, agua, cubo... O sea, ahora tú pones, ya tú dices, río, eh, pones, otra, para la tierra. Aquí no nos apoyamos entre nosotros en el mismo taller. Y entonces los segundos sábados de cada mes, que está la Peña del Príncipe Enano, casi siempre el municipio nos manda, o un payaso, o... o algo para la peña. Un grupo de un polo, un polo, un grupo de danza, un cuantito. Sí, pero normalmente, yo no sé, pero... lo que más apoyamos entre nosotros es que nosotros en el taller, y 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 aquí, bueno, los padres esperan mucho. Me llamó mucho la atención, la paciencia, la dedicación con los niños. O sea, que los niños disfrutan lo que hacen, a partir de ahí, disfrutan mucho lo que hacen. Por eso me tienen muchísima, muchísima paciencia. El niño no está desminuido. No, 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 no. El niño coge lo que habían hecho, en las acciones que ellos habían perdido, por la paciencia que ellos tienen. De eso dieron completamente al niño, a que aprendan. Ese momento no se hacía. si, estos movimientos, estos movimientos, estos movimientos, Estrasse van por la misma cosa. Ven. Y eso. Aquí viene que ahora, termine aquí. Gracias. Y siempre la confianza en el niño, porque se están dando clases. Si todo fuera tan fácil, bueno, los clases ya te lo hicieron. Normalmente uno detecta todos los problemas del niño en la clase. Una niña que era violento, que era agresiva, le pegaba a los demás niñas. Algo pasa con la niña, después nos enteramos que la niña tenía tan estructura en la casa. Cuando un niño se manifiesta así, no tenemos que volver psicólogos. No tenemos que volver psicólogos porque los niños son niños. Sí, pues vienen niños que son hiperactivos o niños que son retraídos totalmente. Ah sí, otras niñas, que teníamos que nos oír hablar. Muchas, muchas hemos tenido. De eso. Pero ese estaba en el ballet. Ya, ya tiene 17 años. Estuvo aquí en el grupo primero, después tuvo un coro, pero seguían en el grupo. Después fue para el ballet, seguían en el grupo, pero bueno, ella es grande, está... Y esta niña tuvo un cambio que la abuela nos decía, es otra niña. Porque era una niña muy apocadita, muy recogidita. Y tenía una voz preciosa. Pero no se oía. Pero ella no hablaba, era muy tímida. ¿Y qué quiere decir cuando sea grande? A ti. No sé. Hasta que ya tengo mi casera hecho. Y si sigo con mi casera, puede aportar $6. Y ellos se van cuando no les quieran más remedio. Sí, sí, sí. Así que, lo hubo, sí, sí. No till wealth. Elриote, el calor... Ahora. Que ya va a decir a ver cuáles son los másansonтов. Cuando su aggressive, la picazará y la Хотяbrilla, las medidas… Gracias.